Es un traje de baño No tengo este O sea, aquí es como este Y es abierto, o sea, no se me puse a hacer nada Es abierto Es como para que no se la cuenca bajo ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a la bebesita Dándole un masaje a Rodrigo Mientras que Chloe estaba un poquito Celoso, tanto así que Le estaba preguntando a la bebesita Que a ella como le gustaban los hombres Que que tenía Rodrigo que no tuviera a él Para conquistarla, pero bueno Le dijo la bebesita que Simplemente porque Chloe a pesar de que Es muy guapo, simplemente Le tira el calzón a todas Que quiere saber de todas Que a todas les preguntan lo mismo Que como le gustan los hombres y demás Que se ve luego que anda buscando un romance Y comenta La bebesita que eso Hace que pierda El interés de todas Pero bueno Déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas de esto? Mientras la bebesita le estaba dando Ese gran masaje A Rodrigo Y a Rodrigo al parecer No le disgustaba En lo absoluto Ahí lo podemos ver Le estaba encantado Con que la bebesita Le estuviera dando Ese masaje Y pues bueno Déjame saber ¿Qué opinas de eso? En los comentarios No olvides suscribirse al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¿Qué opinas de esto? No olvides suscribirse al canal Y suscribirse al canal Y suscribirse al canal